Hola a todos, gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de espectáculo que traemos para ustedes. Megan Fox desmintió los rumores de que ella era la autora de lo que parecía ser un mensaje antimáscara que se hizo viral en días pasados. El post original que ya ha sido borrado era una captura de pantalla falsa de la cuenta de Fox en las redes sociales con el mensaje, me he dado cuenta de los comentarios en las redes sociales que cuestionan mi decisión de no llevar máscara en público, aunque aprecio la preocupación de mis fans y de otros. En última instancia, es mi decisión, dijo la artista, mi decisión de confiar en el universo para mantenernos a salvo, a mí y a mi familia. Estamos bien. En otra noticia, Jennifer López está de celebración debido a que sus dos hijos, Anne y Max, cumplieron recientemente 13 años. Los gemelos son fruto de la relación de la actriz y cantante puertorriqueña con el también boricua Mark Anthony. En un video publicado en sus redes sociales, J-Lo mostró el momento en que le entrega a ambos una postal con un mensaje escrito por ella, mientras están sentados en una cama disfrutando un desayuno. Mientras los adolescentes leen las cartas, la artista se mantiene observándolos y trata de contener la emoción. Por su parte, el cantante colombiano Maluma regresa a los escenarios y el 2 de septiembre iniciará la fase estadounidense de su gira mundial en Sacramento, California. Esta gira le llevará a 25 ciudades del país, incluido Miami, Nueva York y Los Ángeles. No podría estar más emocionado de anunciarme y regreso al escenario del concierto. Es con lo que he estado soñando durante meses y vamos a celebrar juntos como nunca antes. Esta, dijo Maluma, será mi cuarta gira por Estados Unidos y estoy planeando un nuevo show lleno de sorpresas para mis fans y mucha música nueva de mis dos últimos discos, expresó el cantor colombiano en un comunicado enviado a la prensa. Mientras Maluma se va buscando el concierto, la mansión en Maine que el actor John Travolta compartió con su ahora fallecida esposa, la actriz Kelly Preston, se ha puesto a la venta. El protagonista de Grace y Saturday Night Fever, de 67 años, recientemente puso la casa en Islesboro, una isla en la costa de Maine a la venta por 5 millones de dólares, de acuerdo con el periódico Portland Press Herald. La pareja compró el hogar en 1991 cuando recién se casó y la remodeló de una casa muy oscura y sombría a un luminoso hogar familiar para su hijo Jed, quien estaba por nacer, según un reportaje publicado en 1999 en la revista arquitectura The Jecks. Construida en 1903, el hogar de 10,830 pies cuadrados tiene 20 cuartos y está sobre una propiedad de 48 acres a lo largo del océano. El cantante puertorriqueño de música cristiana René González se sigue recuperando tras haber estado recluido en intensivo por varios días en un hospital de Puerto Rico. La familia informó que el también pastor René González está recibiendo terapia física en el hospital y estamos, dice la familia, esperando que lo transfieran a un centro de rehabilitación en cualquier momento en los próximos días. González, González, emergió en el mundo cristiano con la famosa canción, mi iglesia. El príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle perdieron sus últimos títulos oficiales tras haber confirmado a la soberana su retirada definitiva de la familia real británica, anunció el palacio de Buckingham. No volverán a ser miembros activos de la familia real. Deseosos de ser independientes, financieramente y de protegerse de la presión mediática, Meghan y Enrique habían provocado un verdadero terremoto el año pasado cuando anunciaron que deseaban retirarse de sus obligaciones oficiales. La decisión tenía que ser revisada al cabo de un año. El duque y la duquesa de sus ex confirmaron a su majestad que no volverán a ser miembros activos de la familia real. Así lo dijo el palacio en un comunicado a la prensa británica. Después del escándalo ocasionado por la denuncia de Laura Zapata a la casa de retiro en donde residía su abuela, la señora Eva Mange, que apareció aparentemente en recuperación y bajo los cuidados de la actriz. El pasado 19 de febrero, la actriz de teatro y televisión publicó una fotografía en donde se puede constatar que su abuela, de 103 años, se encuentra en el hogar de la intérprete. Gracias a sus oraciones, dijo Laura Zapata, mi abuela pudo pasar el día de hoy en el árbol de Navidad que aún no he quitado por todo lo que ustedes saben, escribió la actriz desde su cuenta oficial de Twitter. Todos seguimos muy pendientes de la evolución del duque de Edimburgo después que el pasado martes ingresara en el Hospital King Edward VII de Londres como medida de prevención por consejo de su médico. El marido de la reina Isabel II sigue en observación recuperándose poco a poco durante estos días. El príncipe Felipe, que tiene 99 años, cumplirá 100 el próximo 10 de junio. Ha recibido la visita de su hijo mayor, Carlos, a Inglaterra, el que estuvo aproximadamente media y ahora, según ha publicado varios medios ingleses. Aunque por el momento no se han dado más detalles sobre su estado de salud y el motivo de su ingreso, lo cierto es que todo parece indicar que se encuentra bien el príncipe de Edimburgo. Así lo ha contactado su nieto, el príncipe Guillermo. Guillermo. Final de esta entrega. Gracias por acompañarnos. No se olviden de darle a la campanita, de darle a compartir y naturalmente enviarle este material informativo de espectáculo a sus amistades. Desde TVNCTV damos las gracias por su atención. Hasta nuestra próxima entrega, amigos. Bye, bye. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos y informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale click a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan en vivo, de frente a la opinión pública, un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada, como debe ser.